Bueno, primeramente quiero agradecer a todas las damas en este día que han hecho posible para poder celebrar el Día del Niño de una manera diferente. La Escuelita Apadrina, la Cámara de Comercios, lleva nuestro nombre Cámara de Comercio y hemos hecho posible agasajarles de una manera diferente, hemos gestionado unas entradas al cine, un refrigerio y unos pequeños detallitos, regalos para poder agasajarles a nuestros queridos niños. ¿Cuántos niños han sido partícipes de esta actividad? Bueno, constan en la escuelita 33 niños. ¿Desde qué tiempo viene llevando ese nombre, esta escuela, el nombre de usted? No, desconozco ese dato. Yo anteriormente, de periodos anteriores, ya trabajábamos porque comprometido la Cámara de Comercio, año a año ha estado gestionando el ayudarles a la Escuelita Cámara de Comercio. Ahora ustedes como damas de la Cámara de Comercio, ¿qué más actividades tienen previstas? Bueno, tenemos previsto algunas actividades en el cual previamente ya les haremos saber para poder igual autogestionar y gestionar fondos para poder igual cumplir con algunos programas que tenemos para la escuelita. Entendemos que todo esto es realizado por autogestión de ustedes. Sí, por eso quiero agradecer a todas las damas, no sé si tal vez les podríamos enfocar, a todas las damas comprometidas que han hecho posible que este día haya sido especial para los niños de la querida Escuelita Cámara de Comercio. Bueno, en realidad agradecerles de todo corazón. Mi escuelita es una escuelita rural y por llevar el nombre de la Cámara de Comercio, siempre se han hecho presentes con un granito de arena para nuestros chicos. Agradecerles la gentileza que siempre han tenido con cada uno de los pequeños y que en realidad son niños que nunca han recibido estos agasajos. Y al recibir estos agasajos nos sentimos infinitamente halagados, nos sentimos agradecidos de ver la gentileza de que existe en las damas de la Cámara de Comercio y también del presidente de la Cámara de Comercio. Muchísimas gracias, un Dios le pague, que Dios les siga dando muchos años más de vida y muchos años más para que nos sigan ayudando también. Un Dios le pague a nombre de todos los que conformamos la Escuelita Cámara de Comercio. Entendemos de que los chicos deben haber estado muy ilusionados e igual sigan muy motivados luego de este día. Sí, justamente la verdad que están muy contentos, estamos muy felices de estar aquí. Muchos de los chicos nunca habían venido acá al mall, entonces se sienten ellos con una felicidad que ustedes noten sus caras. Ahorita mismo se están pintando las caritas. Es una alegría para ellos tan grandes y para mí como docente de la Escuelita es un gusto verles a los niños tan felices. Y por medio de las señoras que reciben esta sonrisa en este momento, muchísimas gracias por todo. Agradecerles a todas las señoras que forman el Comité de Damas de la Cámara de Comercio.